bien chicos estamos en un análisis en una hora bastante temprana porque estamos muy bien teniendo más bien movimientos interesantes y uno de esos aquí tenemos el gráfico del S&P 500 y como podemos ver estamos nosotros anticipando esa subida que vamos a tener a la media móvil de los 20 días lo podemos ver aquí estamos teniendo ese rechazo de esa media móvil en la parte de arriba estamos teniendo lo que se avecina un dead cross ok ya lo saben media móvil de los 200 días cuando se posa por encima ignoren todos estos cuadraditos que aparecen son un análisis que estaba haciendo ahí pero cuando tenemos ese cruce de las medias móviles tanto el de la media móvil de los 50 días se posa por debajo de la media móvil de los 200 días se le conoce como un dead cross ok después de tener un dead cross podemos visitar zonas más bajas eso es lo que dictamina el dead cross porque los inversionistas al ver ese dead cross van a meter mucha orden de venta entonces podemos ver un movimiento más bajo para el S&P 500 muy buenas noticias ese dead cross si queremos acumular grandes acciones a largo plazo el índice podría mostrarnos que podríamos corregir un poco más ok eso para el S&P 500 si nos vamos a Bitcoin también tenemos un movimiento bastante interesante lo podemos ver ayer justo estábamos comentando ese rebote que no nos iba a sorprender en la media móvil de los 100 días ok entonces estamos llegando a esa media móvil y podemos ver este retroceso por lo menos aquí a la zona de los 40 mil 500 se puede jugar un short claro que sí porque estamos protegidos con un stop loss encima de la media móvil que nos está protegiendo la media móvil que no pudo pasar pero ojito ojito al ver cómo llegamos a esta zona de los 40 mil 500 porque podríamos romper e ir a visitar esa zona que tanto estamos considerando la zona de los 33 mil 500 pero podemos ahí ya ver un poquito de fuerza en el precio incluso un rebote al alza un pequeño rebote al alza no me sorprendería llegando ahí a las medias móviles ya que nos posamos por encima de ellas ok otro movimiento interesante que estamos teniendo por la mañana es el movimiento de luna luna lo pueden ver justamente ahí nos estamos devolviendo para luna sin duda luna tiene un camino o un potencial camino de recorrido a los 67 dólares para encontrarse con sus medias móviles si llegamos a ver el movimiento de bitcoin corregir no duden para nada que vamos a tener ese movimiento para allá abajo ok inclusive con la violencia con la que subió el precio con esa violencia nos podemos devolver ok entonces mucho cuidado ahí con luna se podría meter un corto sí porque no nada más que ya el movimiento se está haciendo ten muchísimo cuidado porque bueno tu stop loss iría en esta zona y tu potencial take profit como operación de trading sería ahí hasta la zona de los 66 mil porque ya nos vamos a encontrar con tres medias móviles que seguro van a tirar el precio para arriba ok entonces esos son los movimientos más importantes déjenme darle una pequeña revisada a lo que está haciendo oasis network y bueno también lo comentaba el día de ayer cuidadito con oasis network podemos llevar esas posiciones cortas para proteger nuestras operaciones en largo tenemos ahí ese rebote sobre las medias móviles cuidado con que bitcoin también se retroceda porque podemos ver justamente un movimiento así en oasis network y bien eso es todo por los movimientos que estamos teniendo en la mañana espero les sirva un saludo que nos vemos en el próximo vídeo